Yo soy partidario de la moción de censura, así que soy partidario de que haya una moción de censura de verdad y que la haya de vez en cuando. A mí la verdadera lástima que me da es que no la haya presentado quien realmente la tenía que presentar, es el Partido Popular. Porque sí que tiene razón Feijóo y no hay que hacer un show, un show como el que hizo el Partido Popular hace unos meses cuando Vox presentó la primera moción de censura. Que estamos de acuerdo, pero que eso ya es pasado. Sí, pero claro, es que hay que aprender, porque si no al final de aquellos polvos saque estos lodos. Unos y otros. Claro, unos y otros tienen que aprender, porque al final, vamos a ver, si estamos hablando de que el debate político español es la economía, el principal partido de la oposición blande sus espadas en la arena económica, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se blande las espadas en una moción de censura desde el punto de vista económico. Sí que es verdad que dentro de la economía también se puede hablar de ley de género. Pero es que tiene huevos, perdóname, Fran, que los que más insisten para criticar al PP en que no todo es economía y que hay que dar la batalla cultural y lo de las ideas, cuando les dicen, venga, sale el cuarto toro de la tarde y este es el tuyo, solamente, ah, no, no, que solo vamos a hablar de economía. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, yo creo que la moción de censura, si es tal y como tú has comentado antes hablando con Luis Ángel. Si esto al final no es así, me comeré mis palabras, pero las fuentes son buenas. Como están llegando a los whatsapps y como se está viendo por las redes sociales, de que al final el tema va a ser solo la única y exclusivamente economía, pues yo creo que aún estando a favor de la moción de censura, Vox lo que tiene que hacer es apagar la luz y marcharse. Es decir, estamos de acuerdo que ellos buscaban un candidato independiente, estamos de acuerdo que le ha venido recomendado, porque eso sí que lo sabemos aquí en esta mesa, que le ha venido recomendado. Por el señor Drago, sí. Estamos de acuerdo que es un catedrático magnífico de economía. Para mí lo más importante es que representa el espíritu del 78 que el sanchismo y el comunismo se han querido cargar. Para mí es lo más importante. El resto, si no tocamos temas claves y candentes, como el tema del aborto, que tú bien decías hace un momento, que es muy importante y que el Partido Popular se ha puesto de perfil un montón de veces, si no tocamos el tema de la ley del CSI, la ley trans, si no tocamos el problema que tenemos con los fondos, bueno, eso sí que lo tocará porque es económico. Con los Next Generation, que antes se hablaba aquí de las dos comisiones que se han ido espeluznadas y esta mañana la Fiscalía de Europa ha abierto una investigación sobre los fondos de New Generation España, pues al final, si no hablamos de la realidad que vive España, ¿para qué vamos a ir? Como tú bien decías hace un momentito, si el cómico Manchego dice, si hay que ir vamos, si no hay que ir, pues ¿para qué vamos a ir? Sí, sí.